Amigos y amigas, ya regresé, feliz día a todas, vean, aquí ando ahorita en las pijamitas, hoy nos vamos a brincar para el lado de mujeres, ok, ya ven que casi en el otro video anduve en el lado de los hombres, pues ahora a las mujeres, $17 por esta y la marca es Laura Ashley, esta tiene botoncitos, tela súper pero súper suavecita, vean aquí tienen un Juicy Couture, todo esto es en extra grande, ok, de $20, también tela suavecita en pijamas ricas para este frío, $25 por este de la marca D.K. & Y y luego aquí tenemos la misma en XL pero en diferente color, aquí hay una D.K. & Y con corazoncitos, botones en la parte de enfrente y es así, de este lado parece que miré algunas robes o batitas para cuando salieron del baño, aquí está esta de la marca Calvin en solamente $30, es toda blanca y aquí veo unas D.K. & Y en gris, esta es en gris así con negro, $25 por esta, súper peludita. Mini Mills, esta es en tamaño mediano por $22, el pantaloncito es así, Tommy Hilfiger, parece que estas ya las habíamos mirado el otro día, ¿verdad? Pero de todas maneras, para las que no miraron este video, $27 por esta, peludita y trae su pantalón así también súper peludito, $20 por esta, que es como tie-dye y esta es de la marca, quiero decir que Betsy Johnson, sí. Vean aquí hay otra Tommy, de $22, esta trae sus pantaloncitos así, y así son, Lucky Brand de $15 en tamaño grande, con pantaloncito con estrellas, está ligerita, no está nada calientita, Juicy Couture de rosadito en $20, se me fue la onda por ahí, esta ya la miramos, me perdí mis amigas, no sabía que les iba a decir, aquí está esta otra en $20 también, están muy bonitas, me encantaron estas, pero me encantó más así en este color. Vean aquí, al dar la vuelta, veo que está lleno de Tommy's, todo esto parece que es tamaño mediano, como que llevo una trocada de puro calzón Tommy mis amigas, déjenle dar la vuelta para que puedan verlo, son 5 calzoncitos $18 dólares, que vienen siendo así, uy muy navideños también, y aquí los tienen por $18 dólares en tanguita igual, con sus dulces navideños, Tommy Hilfiger, 3 calzoncillos por $11 dólares, este es no muffin top, o sea que no le va a apretar la pancita a uno para que se le salga todo, este es de $17 dólares, eso me gusta, porque hay unos que súper apretados, verdad, este es Tommy Hilfiger en tamaño XL por $12 dólares, lo tenían por $17, boy shorts de $18, estos me gustan, $11 dólares por estos y son 3 de ellos, en otros, me gusta este calzoncillo que está aquí adentro, el rojo, que tiene corazoncitos, $18 dólares por este, Rachel Zoe, $13 dólares por este, Madden Form, Lucky Brand en $9, Calvin en $18, Iceod, wow cuánto calzón, $13 dólares por estos, Calvin Tanguita $14.99, Juicy en $9, vean nada más cuánto mis amigas, si llegó algo con, con mucho, mucho de marca, estos parece que ya son en XL, $20 dólares por estos, en brasieres ya saben que les digo que por donde quiera se mira lo rojo, me encanta esta temporada por eso, $20, ay no, mayitas, son $13 dólares de la marca Candy Amber en $34B, $15 dólares por este, y la marca, quiero decir que es Dance Can See en $36, vean estos de Laura Ashley, súper navideños, en $9 dólares mis amigas, y son en tamaño S, Jessica Simpson de $15 dólares, pero este parece que es tamaño grande, de $42 C, Anne Klein en $14 dólares, me encanta el que es como nude en la parte de atrás, Juicy Couture en $15 dólares, estos son dos, Nautica $15 dólares, dos de ellos, así son de la parte trasera, Tommy $15 dólares por uno, Warner's en $15 dólares y también es un brasier, me dicen que esta marca es muy cómoda, les quiero enseñar que todo esto, o sea los vestidos, también fueron de partes de las rebajas de la semana pasada, ok, aquí está este, que es de la marca Calvin en tamaño pequeño, $25 dólares precio original, lo tienen por $8.50, es como tie-dye y es un vestido así, tiene unas aberturitas aquí a la orilla, esos días mis amigas estuvimos súper ocupados y no se pudo rebajar todo hasta, parece que en el fin de semana fue cuando lo rebajaron, $4.50 por este, aquí hay uno en azul, es más como todo lo de verano, $12 dólares, este era de $25 original, y es así, sueltecito, todo esto en tamaño pequeño, este de señorita, que es así, solamente $4.99, aquí está otro, pero este es un Rumper, en solamente $5 dólares, y otro en $6.50, $13 dólares por este, corre así súper largo, uno muy veraniento, o más como para otoño, ¿verdad? este es de $11 dólares, este es así, sueltecito, de solamente $11 dólares también, este es un PAN, en solamente $6 dólares, aquí tienen este, que es de la marca Mark of New York, era original de $30 y lo tienen por solamente $20, este es de $9 dólares, original era de $13, es así, esta es la misma cosa de Mark of New York, parece que los tienen en diferentes, en el mismo tamaño, pero repetidos, no miro mucho, mucho que digamos de marca, aquí está este que va pegadito al cuerpo, cortito, solamente $5.50, este creo que sí va a ser de marca, vean, casi estoy segura, sí es un Calvin, en $30 dólares, precio original de él era de $20, $40, luego, luego cuando toco uno el material, se sabe que son buenos vestidos, $7.50 por este, es Shelby and Palmer, y aquí tenemos otro, muy veraniento, en $11 dólares, que es así, y quiero ver a ver qué es esto, que se siente súper calientito, este es de maternidad, la etiqueta rosa, en solamente $10 dólares, y es en $7.50, es un vestido, todo blanco, para un lugar donde hace mucha calor, saben, puede que a una de mis clientecitos le guste, este es de $13 dólares, precio original era de $17, ok, miramos estos otros vestidos, y nos cambiamos de sección, aquí está este, en $17 dólares, precio original era de $25, aquí se atoró este, este me encanta por estos, estas piedritas, para una muchachita, vean, cortito, era de $19, y lo tienen por solamente $9, así que un rebajón de $10 dólares, vean este, es como tela de suéter, este es de $20 dólares, aquí dejaron una sudadera de The Grinch, en $17 dólares, toda negra, y aquí tenemos este otro, que tiene sus perlitas ahí en botones, $9 dólares por él, en focus, vean el detalle ese, este es de $7.50, precio original era de $16, y es así de la parte trasera, este cafecito, o es verde, verdad, como que está entre verde y cafecito, este es de solamente $9 dólares, y también es así de la parte trasera, era uno súper plateado, que es así de largo, todo esto es en tamaño mediano, ok, $8.50 por él, era de $25, precio original, este que tiene sus perlitas, en tamaño mediano, solamente $13 dólares, era de $19, ya se los había enseñado ese, este es un Tommy, este no está rebajado, pero está precioso, en $23 dólares, tamaño 8, y llegamos a las bolsas, ya vamos a quedar felices aquí, vean, está súper diferente, de la marca Juicy Couture, en $25 dólares, está hermosa, estoy acostumbrada a mirar, así como, como ya saben, lo que ella hace, súper colorido, pero esa me encantó, estas ya las miramos el otro día, ah no, estas no, estas son náuticas, en la parte trasera, me refería a la Tommy, $26 dólares, por esta toda blanca, y aquí tienen una azul, vean qué bonita, esta es de $25 dólares, Tommy, de $35 dólares, esta es un poquitito, más pequeña, que las de tamaño regular, estas están bonitas, también, son veganas, y son de solamente, $19 dólares, esta también se me hace, muy pero muy bonita, $19 dólares también, y vean, aquí también tienen, todas las guías, que les enseñé el otro día, esta también está hermosa, tiene corazoncitos, en todas partes, es la terra, en $13 dólares, ok, miramos unos cuantos zapatitos, y creo que nos vamos, empezamos aquí, con estos de la marca, Michael First, tamaño $6, $80 dólares, vean cómo son, de la parte trasera, súper brillositos, aquí hay unos, yes, que creo que ya habíamos mirado, estos antes, estos son en $5,500, los tienen ya rebajados, por $26 dólares, slippers, como ratitas, ¿qué son? no sé ni siquiera, qué son mis amigas, estos son de $10 dólares, chanclitas adidas, en $25, aquí tienen los Michael Cors, pero en otro tamaño, a ver, estas botitas, muy para el invierno, $33 dólares por ellas, pero la marca, son GBG, aquí encuentro estos Tommy's, en $8,500, de $27 dólares, oh, vean también, estos son Tommy's, Tommy's, oigan nada más, Michael Cors, mis amigas, $80 dólares por estos, y son $7,500, estos no tienen cinta, ya me estoy volviendo loca, yo aquí con las marcas, estos están también muy bonitos, en $18 dólares, y vean estas bellezas, de Skechers, de $40 dólares, bueno mis amigas, nos vamos, porque la verdad, no miro así mucho, mucho que digamos, que me encante, así que nos vamos, las miro aquí mañana, y ya saben, el día de rebajas, lunes de rebajas, vamos a ver, qué se va a rebajar, esta semana, ok, $23 dólares por estos náuticos, hasta luego, adiós, un saludo, ¡Gracias!